Salí de la mierda, ahora tengo los Calvin Klein El Dr. Super C, ¿y qué es lo que? Dame cash, quiero cash para mi hijo Para la mamá, la cipro la jena y me pego el año que viene Con la música o no, mi hijo va a tener billete Va a contar papeles, salí de la mierda, ahora tengo los Calvin Klein El Dr. Super C, ¿y qué es lo que? Dame cash, quiero cash para mi hijo La cipro la jena y me pego el año que viene Con la música o no, mi hijo va a tener billete Va a contar papeles, yo, yo Como el Donald Ice Cream, su base emocional Le saco los panties, los pibes compiten como en rally Están más perdidos que Wally El Dr. Sigo por esa bad bitch En el estudio fumando una tranqui, me tiran las nenas Pero mi alma muere por ella, quiere que le rap Como y vuelo por ella, bb Me saludan por rapper Gigi Si me pego se pegan mis G's Que me mame el bicho Lamborghini Si muero rapeando, muero feliz Son todos de palo, vengo de un lugar malo Envidian mi cosa, envidian mi nena Pero sigo fresco porque también soy malo Alguna vez el odio recorrió por mi mano Mi puta trapera, pero no noquea por moda Si rapea los haters ahogan, gracias a ella Salí de todas, gracias a ella Salí de la mierda, ahora tengo los Calvin Klein El Dr. Super C, ¿y qué es lo que? Dame cash, quiero cash Para mi hijo, para la mame La cipro la jena y me pego el año que viene Con la music o no, mi hijo va a tener billete Va a contar papeles, no encuentro manera de decirte Lo vivo lo posible para que no me consuma lo íntegro Que no soy tan social, me gusta tu cadera y digo wow Salí de la mierda, ahora tengo los Calvin Klein El Dr. Super C, ¿y qué es lo que? Dame cash, quiero cash Para mi hijo, que sea la que quiera Fumando gelato con nieve, que venga si pueden Vivo más frego que ustedes y eso les duele Y si mejora, qué suerte Y si le roban, no vuelve Si, fumo con duende Tanta mierda en mi vida que no se resuelve Pero sigo corta rejete Yo, corta rejete Es el taco Es el taco